muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor Skywalker bueno pues se ha estrenado en HBO Max esta nueva serie que bueno no sé si llamarla precuela spin-off o que bueno pues de este un mundo no este universo llamado juego de tronos y bueno yo debo decir y como ya sabes que no me he leído los libros no conozco el lore no no conozco toda la historia completa así que bueno pues cuando vengo a hacer estos vídeos esta crítica pues únicamente pues puedo hablar de lo que he visto tanto en la serie de juego de tronos como lo que estoy viendo aquí ahora no entonces claro pues para evitarme follones no porque muchas veces alguna crítica a lo mejor por ejemplo de esos anillos de la película o de o de alguna otra película basada en algún libro en algún cómic y muchas veces me ven comentario diciendo joder pues no tienen ni idea en el libro no sé que no sé cuánto es como que a ver a ver yo sólo comento lo que veo en el formato audiovisual lo que esté dentro del libro lo que se haya modificado en los libros pues ya es otro tema que ya lo tocará quien más experto y que pueda mencionar el tema de las adaptaciones está bien llevado si no está bien llevado si se ha profundizado o no eso ya es otro tema yo sólo vengo aquí a hablar de lo que es la serie y bueno pues he visto ya el primer capítulo de esta nueva serie de que es la casa de dragón si no me equivoco se titula así y bueno pues se nos hace una pequeña introducción al principio de este capítulo diciendo pues eso que ocurre unos 172 años aproximadamente pues antes de que muera el rey loco y antes de que naciera Daenerys Targaryen que es la que bueno pues la Targaryen más icónica no el personaje de esta casa que más conocemos del mundo de Juego de Tronos de Juego de Tronos porque bueno ya la conocemos no es uno de los personajes principales que ha sido de esta serie bueno pues como sabemos en su día pues la serie Juego de Tronos tuvo un gran éxito la verdad que fue muy vista y yo creo que marcó un antes y un después en cuanto a lo que es el ver formato serie no porque antes sí que para que la gente pues no veía tantas series no tenía el tema del streaming y todo eso y esta serie hizo que incluso mucha gente pues ya se metiera más en el mundo de cine o en el mundo de las series o en el mundo freaky no en el mundo geek por así decirlo así que bueno veremos a ver qué sucede con esta serie se acaba gustando si no acaba gustando porque bueno Juego de Tronos en mal no recordamos la verdad es que los últimos capítulos ese final pues no acabó gustándole a todo el mundo pero bueno veremos a ver en un principio no así a modo general lo que ha sido el capítulo la verdad que me ha gustado me ha parecido que ha estado muy bien muy interesante la verdad que se nos hace una muy buena introducción como estaba mencionando nos ponen en qué situación en qué punto se encuentra que son 172 años antes del nacimiento de Daenerys o de la muerte del reloco y bueno pues poco a poco se nos va mostrando pues los targaryen que está ahí no se nos muestra que están en el desembarco del rey se nos hace una primera presentación de los dragones que está ahí vemos aquí a la protagonista van ira pues pues eso cargando un dragón ahí que sí que debo decir que algún que otro plano así sí que me ha chifrado un poco en cuanto a los efectos especiales no del dragón sí que en algún momento sí que se ha notado un mal cg y así pero a modo general pues tampoco es algo que digas tú que te molesto que te o que sea como la mom no como aquí don johnson en en la momia pero bueno a eso aparte la verdad que visualmente se ve muy bien el tema de los trajes los personajes vemos aquí también una escena de acción que se monta en una justa medieval que la verdad que está increíble la ambientación y todo de verdad que que sigo sintiendo que es juego de tronos la verdad que está muy bien sí que se nota muchas muchas referencias o mucha influencia lo que es el producto principal que es juego de tronos vemos que el tema principal de juego de tronos sí que se nota al principio no pero sí que han cambiado algún tono alguna nota o lo que sea pero sí que se se siente no que también vemos al final del capítulo en los créditos finales ya sí que vemos que tocan el tema principal de juego de tronos que está desembarco del rey vemos que se muestran las casas vemos lo paración vemos los stark y vemos un montón de también los dragones no los targaryen evidentemente vemos aquí de nuevo al pedazo de trono este de lleno hecho con espadas no espadas de los vencidos y todo eso que la verdad que ha habido un detalle muy curioso con ese trono y es que vemos que le hace heridas claro es algo que no se toca en ningún momento en lo que es el juego de tronos pero aquí vemos que pues eso a Viserys pues le acaba causando heridas el trono no porque evidentemente son espadas y bueno pues a lo mejor la cuna conserva el filo o la punta o lo que sea y vemos como que le hace un corte aquí en el dedo y que incluso tiene una herida en la espalda que la tiene llena de pus y eso y yo no sé si será por el tétanos o qué pero claro debemos entender que en esa época bueno aunque sea un mundo de fantasía no pero bueno dicen que llevan 100 años o ciento y pico de años de existencia o algo así por lo que se menciona al principio así que bueno pues vemos eso que está teniendo pues esa herida vemos cómo acaba afectando pues a Viserys y bueno pues eso se nos muestra a Viserys que es el actual rey se nos muestra a Vanira que va a ser la protagonista que vemos que finalmente se acaba en la su se acaba convirtiendo en la sucesora del del trono porque claro el problema que tiene Viserys es que sólo tiene a su hija y claro entonces la mujer suya pues ayer lleva 10 años intentando conseguirle un varón y la verdad es que la escena del parto me ha resultado muy difícil de ver me ha resultado muy dura y no sólo por el hecho de que haya mucha sangre o el tema del parto o algo así sino por cómo cómo se ha llevado el hecho de que claro en todo momento se ha anulado la voluntad de la mujer aquí no y que claro que hayan decidido por por ella hacerle una cesárea porque el hijo el bebé venía de nalgas entonces no no han conseguido moverlo no no han podido colocarlo bien para que tenga un parto natural normal entonces aquí mencionan que pues bueno pues ahí en la ciudadela y todo eso pues ahora hay una técnica nueva que es esta cesárea que nosotros ya conocemos y que hoy en día pues no se pone tan buen riesgo en el parto pero claro aquí dicen de que va a hacer una cesárea y salvan al niño o no hacen nada y acaban muriendo tanto la madre como el hijo entonces aquí vemos que el rey con tal de conseguir un sucesor de con tal de tener un hijo varón para que sea el heredero al trono entonces antepone esa necesidad pues a su mujer y vemos que le eso pues le hacen esa cesárea y vemos como la mujer está en todo momento despierta porque claro ahí digo yo pues que no te dan anestesia ni nada que puede hacer que duerma no y vemos como ella se da cuenta que le van a hacer algo de que han decidido por ella que se va a morir y todo eso me ha parecido una una situación bastante difícil de ver de verdad que me ha parecido que tiene una carga bastante bastante dura y que seguro que a muchas pues también nos habrá impactado bastante no ver como la mujer sabe que va a morir que le están cortando le están abriendo la barriga y todo eso y de verdad que un momentazo muy muy duro luego pues se nos presenta pues también aquí el hermano de viserys que es demon targaryen y bueno pues ya sólo con verlo ya sabes tú que este va a ser el villano que va a hacer todo lo posible para quedarse con el trono y es que vamos se le nota clarísimo en la clase de hombre que es no y que evidentemente acaba perdiendo pues su derecho al trono a pesar de que bueno pues haya muerto el hijo recién nacido no de su hermano que también vemos que la madre pues finalmente muere y al final el parto y todo eso la cesaría ha sido para nada porque al final acaba muriendo tanto la madre como el hijo y luego vemos ahí pues todo el todo el este todo el velatorio que hacen y bueno pues que los crema no allí ya sabemos que antiguamente pues lo que se hacía era pues quemar los cadáveres y bueno pues aquí tenemos otro momentazo que recuerda muchísimo a danerys y que recuerda mucho a juego de tonos cuando pues vanira pues dice dracarys y vemos que su dragón pues escope a fuego y acaba pues eso quemando los cadáveres entonces claro es que hay mucha influencia y la verdad que está muy bien porque yo en todo momento he sentido esa conexión con juego de tonos incluso vemos que que viserys si no me equivoco yo juraría que lleva encima este cuchillo como podéis ver pues ese cuchillo que coge al final bastante importancia de acero barilio no que tiene pues que utiliza finalmente aria para cargarse al rey de la noche y mencionando el rey de la noche mencionando todo este tema no de winter is coming pues vemos que claro que aquí viserys le dice a su hija cuando dice vas a ser tú la heredera vas a ser la futura reina y tienes que saber el canto no en la canción de fuego y hielo no que es el título de los libros y dice claro entonces aquí tenemos un antepasado que creo que era ego y ego no algo así creo que se llama así que verdad que ese nombre se me ha ido por completo que dice que bueno pues tuvo como una especie de visión donde en el norte iba a venir un invierno y que va a acabar con toda la vida que va a acabar con todos y que bueno pues que en poniente se tenían que unificar se tienen que unir pues todas las casas y todo pues para acabar con ese mal y para que también se pudiera acabar pues tiene que haber un targaryen en el torno para poder vencer a ese mal entonces claro es es como un dicho o una teoría o una conspiración o lo que queráis llamar lo que se va a pasar pues de padre a hijo pues eso advirtiendo de que eso que cuando venga el invierno pues va a venir la muerte no entonces la verdad que yo no sé que me ha sorprendido bastante no sé aunque desde tan 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 atrás en el tiempo no porque recordamos que son 172 años los que han pasado pues ya se sabe que va a venir el invierno es lo que luego ese lema de los star que winter is coming entonces claro no sé me ha gustado me ha gustado me ha llamado bastante la atención y seguramente pues los que hayan leído los libros lo sabían perfectamente pero yo es algo que no me esperaba para nada que tuviera ya esa conexión no y que se estuvieran ya preparando y comentando el tema pues de eso de los caminantes blancos del rey de la noche y todo eso que labran no sé una auténtica pasada sinceramente y bueno por lo dicho dimon pues haciendo las suyas pues al final acaba como desterrado y bueno pues vemos que finalmente huye con su mujer y con su dragón que su dragón también está guapísimo la verdad que me gusta mucho también el toque de fantasía que tiene esta serie con el tema de dragones seres mitológicos o seres fantásticos ya veremos a ver que otras criaturas se acaban apareciendo pero de verdad que desde un principio se agradece mucho que ya empiecen a que bueno evidentemente son los targaryas no que no son nada sin sus dragones pero claro cuando los amamos en juego de tronos como que los dragones se habían extinguido no se habían estaban extintos y sólo quedaban pues esos tres huevos que luego daenerys pues consigue revivir no consiguen que eclosiones y que aparezcan pues nuevos nuevos dragones pero bueno hasta entonces pues parece que hubo como mucho había como una etapa que no había ningún tipo de dragón así que bueno pues agradece que aquí veamos dos veremos si acaban apareciendo más o qué va sucediendo y lo dicho en cuanto a la trama me ha parecido muy interesante ha estado muy bien me ha parecido muy buena presentación de los personajes el ambiente no es la situación la localización vemos aquí de pues otra referencia no como también vemos aquí la mano del rey que bueno pues que la hija de la mano rey es a la mejor amiga de vanida y bueno pues todo eso y también vemos las distintas casas vemos el torneo que se forma por el nacimiento del varón que bueno pues mientras están haciendo y está haciendo todo eso están todos festejando y celebrando y todo eso y es como que joder chocan mucho no esas dos dos diferencias de localización uno disfrutando viendo la masacre no que se estaba formando ahí entre los entre los los guerreros no estos caballeros que se van enfrentando entre ellos luego la la carnicería que se está haciendo allí en el parto y la verdad que no se ha sido un momentazo que ya os digo yo que yo lo he pasado un poco bastante mal por la carga que tiene esa escena y bueno pues en cuanto a el sexo no en cuanto a desnudos en cuanto a la violencia en cuanto a la patria es la pelea en la sangre y todo eso pues prácticamente pues eso mantiene el mismo estilo que habíamos visto ya en juego de tonos por eso digo que en cuanto a esencia el aspecto visual cómo se está mostrando la historia y todo eso la verdad que se nota en todo momento que estás dentro de juego de tonos yo lo he sentido desde que empezado la serie hasta bueno desde que empezó el capítulo hasta que ha terminado de verdad que en un momento he dicho uff no no sé no me siento juez de tonos desde un principio es que vamos yo creo que desde vamos desde que empieza y ves escuchas las piezas musicales ves el dragón ves ahí el desembarco de rey todo eso y yo creo que vamos que lo notas clarísimo y bueno vamos a ver cómo se va desarrollando esta serie yo creo que tiene un muy buen comienzo la verdad que está bastante bien a mí yo lo he disfrutado lo he dicho me ha parecido muy interesante y bueno pues veremos a ver creo que se va viendo en el resto de capítulos que iremos viendo pues semana semana y bueno también nos recuerdo que dentro de poco pues se estrenan la nueva serie también el 2 de septiembre de el señor de los años así que vamos a poder disfrutar de dos series y dos pedazos de serie no de así de fantasía de estilo medieval y todo eso que llevaba tiempo pues queriendo ver un producto así desde que se terminó un juego de tonos y la verdad que es una pasada que tenemos con dos series simultáneas que vamos a disfrutar como niños y como locos y que vamos a estar aquí pues hablando de las dos en mi canal así que nada yo creo que prácticamente poco más tengo que añadir ya sabéis tiene la caja de comentarios para dejarme que os ha parecido este primer capítulo os ha gustado no os ha gustado esperábais más esperábais menos los que os haya leído los libros que os parece cómo han empezado os parece buena adaptación nos parece buena adaptación cualquier cosa que queréis añadir a mi crítica o lo que he ido hablando ya sabéis que encantado de leeros y que de todo pues compartamos nuestras opiniones y nada que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego y y y